Nosotros siempre hace tiempo venimos trabajando sobre una línea de trabajo para la unificación de la licencia de conducir. Esta unificación no solo tiene que ver con el formato de licencia, sino también tiene que ver con lo que es la unicidad entre la toma de exámenes y evaluaciones. A su vez, la incorporación en algunos lugares del curso en seguridad vial, que en realidad ya viene hace tiempo, pero bueno, es trabajo diario de seguir inculcando al personal que trabaja en los municipios para que lo puedan llevar a la práctica. En este sentido, lo que nosotros siempre hablamos con las personas es que ellos en la oficina, aquellas personas que están emitiendo la licencia de conducir, no es un trabajo meramente administrativo, sino que están salvando vidas. Al tomar un examen, al dar un curso, lo que estás haciendo es generando concientización. En ese sentido, trabajás en un área administrativa, pero tenés que tener en cuenta que estás salvando vidas, que es el fin último. Hay que tener en cuenta que son alrededor de 1.800 municipios en nuestra República, por lo tanto es muy difícil llegar a localidades chicas, si bien venimos trabajando hace mucho tiempo con esto. La mayor cantidad de población está abarcada, en lo que tiene que ver con Nación, pero aún queda trabajo por hacer. Por lo tanto, hay que volver a unificar esos criterios, en el sentido de poder evaluar en todos lados igual, para evitar la migración de personas que quieren rendir un examen más fácil. Con esta unificación de criterios, logramos que todos rindan de la misma manera, y todos tengamos el mismo conocimiento. ¿Estamos también en el curso participando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial? Sí, sí, también está la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que asiste a nuestros cursos, porque siempre hay un y de vuelta para poder plantear diferentes cuestiones que tienen que ver con lo laboral. ¿Cómo es la evaluación para la matriculación, lo que decía recién la señora Montesino? La evaluación de ellos consiste en 25 preguntas, que tienen que ver con un marco normativo de la Ley Nacional de Seguridad Vial, con la 24.449 y la 26.363, con sus decretos reglamentarios, y tiene que ver con el marco normativo, tiene que ver con la forma de exámenes que a través de la disposición 207 se estipula para las distintas áreas, con ese formato de exámenes, ya sea tanto como teórico como práctico, la evaluación de idoneidad conductiva.